¿Qué tanto le agradeces a la televisión venezolana, la plataforma que trajeron los canales de televisión? Le agradezco a la televisión venezolana, pero fundamentalmente al país. Al país todo. Todo. Yo descubrí, cuando yo tenía 8 años de edad, que era ahí donde yo quería estar. También me di cuenta que me tenía que ir de Barquisimeto, porque en Caracas era donde ocurría todo.